Vean, gente, que estoy yo pegando por ti la hara, ¿saben cómo es? Gente, ¿saben cómo es? Si yo soy el más viejo, en serio, no como ustedes, que no me lo mandaron. Saludos, mi gente de Costa Rica. De este lado se reporta Lincoln, el director. Estamos aquí en el estudio creando la canción de Pegando Porte. Estamos aquí siendo parte de la historia, ¿verdad? Ahora mismo es un movimiento que está acaparando todos los medios allá en Costa Rica. Y estamos aquí para apoyar y para seguir trabajando. Mi hermano, que ni me trajo eso, que ni él me trajo ese proyecto. Y yo con mucho gusto, mucho amor, a trabajar eso para el pueblo de Costa Rica, para que sigan gozando con Mollita. So, ya ustedes saben, cuídense mucho por allá y estén tuanis. Sí. Acá seis más uno. Acá siete no, acá seis más uno. Dicen Mollita Swagger, ahora el cuento está rapeando. Vea perros, quieren ser Swagger, ¿saben cómo yo? Están con Mollita, ¿saben cómo yo? Y yo, Danny, Kenny, Edison, Danny. Hey, gente, ¿cómo están? Estamos aquí en New York, en WeLaw Studios, trabajando la nueva canción de Mollita Swagger. Es un proyecto que me presentó Pai Vegas, yo, Danny. Y en plan Ávila, me pareció bonita la idea de trabajar algo como Giza, ya que es una persona muy querida. Entonces, hemos trabajado mucho con esto. Espero que les guste. Acachete. Acachete, ¿sabes qué? Acachete conoce el manillo, cambio y fuera. Mayo se sabe cómo es. Hey, man, por ti, la hora. Si tú quieres ser Swagger como yo. Chau. Chao. ¡Gracias!